Hola amigos, la primera semana de Vitamina TV. Bueno, lo habíamos prometido desde hace cuatro años ya, y bueno, este va a ser el primer programa. El podcast no se va a descontinuar, va a continuar semana a semana. Esto es solamente una parte para hacer como noticias cortitas y luego va a estar el podcast, el cual va a agarrar las más divertidas y obviamente, o las más interesantes. Desarrollarlas, el podcast te deja volar la imaginación con todas las novedades que tenemos, que son muchísimas. Muchísimas. Bueno, para que todos sepan, estamos con este proyecto hace aproximadamente mucho tiempo y nos costó un montón de trabajo ver todo lo que hay. Ya van a ver, va a haber un video en el cual, hay un video, en el cual ven todo lo que hay detrás, hay una gran colección de cosas, así que bueno. Vamos a comenzar con lo que es las noticias de esta semana. Vamos a empezar a tirar algo de quién. A ver, un tema que me guste, ya sé, Tuba Merger. Este es un dúo que me encanta y que están por sacar el 19 de mayo, su segundo álbum de estudio. Así que lo vamos a estar esperando y como siempre decimos, compren legalmente y si están de gira y tienen la suerte, ya saben de ir a verlos a directo. Vamos a ver espectacular. Exactamente. Bueno, también tenemos el grupo Gorillaz, que esta semana anuncia unos remixes de, obviamente, 3 DJs a los cuales uno de ellos me gusta, pues ponele, ponele alguno de ellos me gusta. Big Pansiuli, me encantan Big Pansiuli, Bonobo y Clapton. Así que bueno, ya lo saben. La banda de Demon Arban y Jeremy Howlett, ya saben, Gorillaz, lo que son todos 3D, este tipo de cosillas. Bueno, sacan remixes Kattan, todos hacen esto en realidad. Este es uno de los más interesantes que han sacado de sus últimos discos. ¿Qué más tenemos, Gonzalo? ¿Qué más tenemos? Tenemos que, bueno, después de... ¿Se acuerdan cuando Estudio 338 el año pasado? O un poquito antes todavía, habían portado casi 20 toneladas de arena para hacerse una pista de arena hermosa. Toda fiesta de Bolíza quería estar entonces en Londres en esa pista de arena. Con la buena suerte que el club se prendió fuego y bueno, después de unos buenos meses, vuelve a abrir y sus fiestas de Garden Party, o sea de fiestas de Garden, están siendo un éxito. Así que recuperamos un club en una ciudad que realmente lo necesita. Bueno, tenemos 20 toneladas de arena importadas. Está muy loco porque era toda una pista en realidad. Arena, arena, arena y luz blanca. Estaba genial. O sea, mi loco. Se llaman zapatos de arena, no... No, valía descalzo. No, no. Es más hippie. Si Cocoon quería ir, por algo. Jajaja. También tenemos al Sr. Poloken Paul, bueno, que esta vez va a tocar el 11 de Abril en el Monteveres. Si no más como lo están escuchando, no tengo idea. Vamos a estar desarrollando esta noticia y rítenos un poco en realidad, por lo menos también es muy ridículo. Jajaja. Pero va a estar desarrollando el podcast que ya lo hemos grabado, obviamente. Y nos vemos un montón, así que ya lo saben. Escuchen el podcast, vamos a dejar aquí abajo todo en la descripción. Obviamente opinen sobre esto porque... Opinen, opinen. ¿Qué más tenemos, Gonzalo? ¿Qué más tenemos? Tenemos que, además, estamos de chusmerío porque vamos un poquito a Ibiza. En Ibiza resulta que se están vendiendo unas camisetas de Space Ibiza divinas. Lástima que Space Ibiza está cerrado este año porque después de 27 años se terminó el contrato de alquilar del predio. Y el grupo Matutes, que veía crecer Space y veía crecer otros estilos musicales, estaba poniendo las garras encima. El que se fue muy ofendido así, me sacaron el templo, fue Carl Cox. Que decía que se iba como a jovilar, que me voy a Australia. Pero ya tiene dos fechas confirmadas en Ibiza, donde en Amnesia, el 11 y el 18 de Julio. Si estás por ahí, ya sabés por dónde ir. Ya sabés por dónde ir, así que escuchar Carl Cox, que es un mentiroso que se hizo. No importa. Que bueno, es bueno, es un tipo polio, tipo polio. Tenemos también el disco número 100 de Headbanger Records, no sé yo, que ahí me gusta mucho. Y tiene a Misterocio, tiene a Cassius, me gusta Cassius, me gusta Cassius. Y tiene a Randy de Justice, así que bueno, le gusta Justice, es una de mis bandas favoritas electrónicas. Así que bueno, ya lo saben, que me gusta, ya lo que nombramos en el programa, no hemos puesto en el programa. Hay mucha banda electrónica que nos encanta, pero ya saben. Lo compran, va a ser un gran EP. ¿Qué otras más noticias tenemos? Y bueno, ya con eso que le dimos, me parece que es suficiente. Si quieren más, ¿qué tenés? Siempre y más. Tenemos a un DJ que obviamente puso un tema, que es cuando van a empezar los musulmanes de hacer oraciones y se quemó todo. El segundo oración. Exactamente, se quemó todo y obviamente él le dijeron que cortara con eso porque le ponían un par de bombas, unas cosas muy locas, muy locas. Vamos a ver, es muy feo. El DJ le llama DJ Dax J. Sí, ya lo sabés. Fue un festival en Túnez. No, no, la verdad que no. Fue la actitud. 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 No, no, no. La verdad que no, no. No está ayudando, gente. Para nada. Y bueno, vamos a estar desarrollando esto en el podcast, ya lo desarrollamos y nos matamos de risa en realidad. Sí. De que nos puede ser ridículo obviamente, ¿no? Este tipo de cosas. Mucho. Bueno, también tenemos que proyectó Ikutaro Kakeashi, que es el fundador de Roland, que todavía no vi el documental de Roland, así que bueno, prometo verlo esta semanita. Ahora está en Amazon, el documental del 808, que es esa máquina mítica, que intentaba hacer una máquina de abajo, pero sonaba como si le dices echado ácido arriba, pero la gente se copó. Y cuando hicimos una entrevista el año pasado, le preguntamos a un DJ que también tiene sus buenos años, dice, en realidad se dejó de producir porque como bajo no funcionaba. Pero la comunidad electrónica del productor dijo que lindo que suena y bueno, van a poder ver el documental, está bueno por lo que me han dicho, hay ya artistas acá que ya me han comentado. Muchos DJ grandes, hay muchos productores. Es quemado todo el documental, de acuerdo. Espectacular. Y bueno, luego terminamos con el DJ Setup, formado por tres tablets que vamos a estar comentando, Nico Risotto, va a estar comentando exactamente. En su rincón tecnológico. Exactamente, tiene como un rincón tecnológico del cual, bueno, el tipo ahí sabe muchas cosas, maneja mucho lenguaje, tecnología. Está muy empapado en todo lo mismo, le encanta saber que es lo último que salió de cualquier cosa, él te lo comenta. Así que va a estar comentado en el programa, en realidad son tres tablets y está en un crossfunding, crossfunding esa de vos pones plata a un proyecto, y bueno, según la cantidad que pongas, a veces te lo mandan, a veces te dan el descuento, unas cuantas cosas. Lo vamos a estar comentando en el programa, así que cuando nos oyen, escuchen el podcast que va a ser unas cuantas cosas. Hay muchos artistas que están produciendo discos y videos y todo lo demás. El libro en Google Deportes, depende de cuánto pongas es lo que te mandan. Exactamente. En algunos, si pones una cantidad importante, inclusive te hacen la fiesta en tu ciudad. Es increíble, pero bueno. Bueno, el año pasado, Gonzalo había estado comentando sobre una bandeja que tenía que estaba en crossfunding, que era una bandeja de vinilos, en la cual flota la bandeja. La evitación magnética. Como decía Carlos Salas Carlos, no sirve para nada, pero para quedar como realmente un hipster con tus amigos. Es genial. Hasta aquí llegamos, más o menos. Podemos estar comentando algunas más noticias en el podcast, ya saben, escúchenlo. Lo vamos a dejar también en la descripción abajo de la página. Muy importante. Denle like, denle like por favor. Denle like, compártanlo con tus amigos. Eso nos ayuda como un millón de dólares. Háganlo para todos. Háganlo para todos. Este año tenemos gente para agradecer, que es precisamente a Nicolás Gett, de SonromTV, el cual trabajamos desde el año pasado. También tenemos este año el podcast, que va a salir en tres lugares, va a salir en México, en el canal Dark Room. Muy buen canal, te lo recomiendo. Muy buen. Buscadi, que estuvo en el programa ya, te lo recomiendo. Muy buen canal. Te podemos estar saliendo en España, en Orbital Music Radio. Ya lo saben, podemos dejar también el link aquí abajo para que puedan escuchar eso en vivo. Te sale el sábado 15 de abril. No se olviden. Tremenda radio. Y después tenemos, como dice Gonzalo, con el podcast en inglés, con una amiga que se llama Gwen. Muy buen, muy buen. Vamos a estar haciendo una nueva temporada esta de Vitamina UK. Así que si tienen ganas de saber para qué estudiar en inglés tanto y aplicarlo a la música electrónica, escúchenos en inglés también. Vamos a estar en nuestra radio, que es Vir Radio, que es una radio griega, que también entra por FM en Atenas, y el resto del mundo a través de la señal web. Así que le vamos a pasar también la diferencia horaria, que son como de 6 horas. Es un poco confusa, pero les vamos a decir que empieza a lograr Uruguay. Bueno, si tienen dudas, el disco que está acá, es de una banda que me gusta mucho, que se llama Última Imagen. Bueno, ¿qué les puedo decir? Ya toqué con ellos, en realidad es muy espectacular. Es como un pseudo-Craftberg. Tienen algunas cosas de Craftberg. Vamos a dejar también un link abajo de su último video. Así que también van a poder llegar a verlos. Te llama Trazadores Magnéticos. Y es de Gonzalo Leal y Raúl González. Que ya estuvieron en el programa, también. Vamos a dejar el link abajo. Es una entrevista. Sí, espectacular entrevista. La verdad es que sí. No tenemos nada que decir. Nos vemos en unos cuantos días. Adiós. Chau. Like. Like. No se olviden de leer. Chau.